Que si, que si, seguimos siendo, desde hoy y siempre, chavo, y sus tropicales Y para todas nuestras seguidoras, con mucho cariño Quisiera decirte amor, con mucho que te quiero, quisiera besarte y abrazarte cariño mío Quisiera decirte amor, con mucho que te quiero, quisiera besarte y abrazarte cariño mío Te quiero y te de querer, te amo y te amaré, hasta el día que la muerte me aleje de ti Te quiero y te de querer, te amo y te amaré, hasta el día que la muerte me aleje de ti Y saludamos, a la familia Siguero, y a la familia Mamaní Quisiera decirte amor, con mucho que te quiero, quisiera besarte y abrazarte cariño mío Quisiera decirte amor, con mucho que te quiero, quisiera besarte y abrazarte cariño mío Y que, y que, y que te parece, que te parece mamita, si querías cumbia Toma, baila y goza mi vida, ya lo sabes Te quiero y te de querer, te amo y te amaré, hasta el día que la muerte me aleje de ti Te quiero y te de querer, te amo y te amaré, hasta el día que la muerte me aleje de ti ¡Arriba! 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 ¡Arriba la gente linda de la puerta! ¡Oye! ¡Y nos vamos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!